Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el caballo de copas y es que se encuentra ni más ni menos que aquí encima de San Denís justo aquí vais a encontrar aquí un camino y en esta caja lo vais a encontrar dicho esto, lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming dicho esto, pasa buena tarde y chao chao